Hola, os voy a intentar explicar las tablas dinámicas, en este caso utilizando las hojas de cálculo de Google. Bueno, fijaros que tengo aquí dos hojas, unas de datos y otras de datos ventas, con información diferente. Por ejemplo, aquí tenéis datos de alumnos. Yo tengo un nombre de un alumno, sus notas en los tres exámenes, el sexo del alumno, a qué clase pertenece, cuánto valora ser un alumno de profesor y si le gusta o no el colegio. Imaginaros que estos datos los puedo tener así, los puedo conseguir de un formulario de Google, una encuesta o lo que queramos. Aquí por otro lado tengo, por ejemplo, unos datos de ventas por ciudad y por tipo de compra, alimentación, tecnología, ropa y las ventas. Bueno, las tablas dinámicas nos van a ayudar a analizar los datos, eso es lo importante. Como de forma muy rápida podemos sacar y analizar la información. Voy a coger primero esta tabla de aquí, ¿no? Una tabla de datos. Para poder hacer una tabla dinámica es muy sencillo, es pinchar en datos y aquí tengo la opción de tabla dinámica. ¿Vale? Imaginaos que yo quisiera saber cuántos chicos y cuántas chicas hay en esta clase. ¿Vale? Una forma sería contarlo, ¿no? O con funciones. Entonces, fijaros, aquí serían uno, dos, tres, cuatro, cinco chicos, cinco masculino y dos femenino. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una tabla dinámica. Entonces, fijaros, como he dicho antes, tabla, tabla dinámica y me creo una hoja aparte. Lo veis aquí abajo. Una hoja, muevo. Tengo una tabla dinámica a uno que luego le podré cambiar el nombre. Aquí me viene especificado esta columna aquí, filas y columnas y valores. Aquí pondré filas, una variable que yo quiera, otra columna, otra variable que yo quiera y aquí los valores que voy a tratar. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Bueno, fijaos también que la parte derecha es donde yo voy a colocar lo que a mí me interese. ¿Vale? Pues he dicho que yo quiero hacer una primera tabla dinámica muy sencilla. Y abajo se tiene que saber cuántos chicos y cuántas chicas hay. Entonces, mirad, dentro de filas voy a pinchar donde pone añadir y voy a coger sexo. Yo quiero saber por sexo. ¿Vale? ¿Cuántos hay? Entonces yo cojo filas, sexo. Fijaros que ya aquí en las filas me apuestro a diferentes sexos que tengo. Femenino, masculino. Fijaros también que si yo quito muestrales totales, perdón, si he quitado muestrales totales, se quita o no la suma de todo. Ya lo veréis. Y ahora voy a pasar directamente a valores. Entonces en valores voy a pinchar añadir y voy a contar cuántos hay. En este caso, fijaos que le voy a coger también el caso sexo, porque todos lo tienen completado. Y voy a contar. Fijaros que en este apartado aquí le voy a dar valores añadir. Y he puesto sexo. Y aquí automáticamente ha puesto contar. En este caso estaría bien. ¿Vale? Y mirad lo que me ha hecho. Me ha dicho que tengo dos chicas y cinco chicos. Yo por ejemplo aquí podría cambiar. ¿Veis? Número, número. ¿Vale? Puede cambiar cualquier dato de la tabla. Fijaros que si pincho fuera, desaparece la ventana derecha para poder trabajar con la dinámica. Y si puedo pinchar dentro de la tabla, me voy a aparecer otra vez la ventana derecha. ¿Vale? Esto podría hacer como cualquier cosa. Yo podría pinchar aquí, coger formato, por ejemplo, con los alternos, ¿no? A ver, claro, voy a cerrar esto. Ahí está. Pues lo quiero así. Es un ejemplo. ¿Vale? Bueno. Ah, se me olvidaba. Lo que os he dicho antes de la suma. Fijaros que si yo quito estos totales, aparece o desaparece esa suma total. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un caso sencillo. Primero, ¿cuántos chicos y cuántas chicas? Vamos a hacer otro caso. Imaginaos que yo quiero saber, pues, por ejemplo, cuántos chicos hay, bueno, cuánta gente hay de la primera clase y de la segunda clase. Fijaros que los alumnos son de primero o de segundo. ¿Vale? Pues fijaros que sería parecido. Voy a coger la tabla. Datos. Tabla dinámica. ¿Y yo qué cogería? Pues en este caso, en vez de campo sexo, cogería campo clase. Voy a coger los totales. Y me pone valores añadir, pues voy a coger también clase. Y quiero contar en este caso también. Y veis cómo, de la misma forma, de hecho, tengo cuatro alumnos de primero y tres alumnos de segundo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer alguna cosa más. Vale. Ahora fijaros que yo voy a hacer por sexo. Quiero saber cuál es la media de notas por sexo. Por ejemplo, las chicas tienen la media de las notas del primer examen. Nota uno de un tres y medio, los chicos de un dos y medio, la nota máxima ha sido tanto, la nota mínima ha sido tanto. Bueno. Pues como siempre, selecciono todo, datos, tabla dinámica. Mirad filas, porque lo quiero saber por sexo. ¿Vale? ¿Y qué valores voy a tratar? Lo que han sacado en la primera nota del examen o del trabajo, lo que queráis. Añadir nota. Fijaros que antes había aparecido aquí contar. ¿No? Si yo pincho aquí, tengo varias funciones. Sumar es sumar. Contar es contar. Esta es que cuenta caracteres. Cuenta numérico. Cuenta únicos, la media, el máximo, el mínimo, la mediana, etc. La descripción estándar, todas las opciones. Entonces, fijaros, lo que yo quiero hacer aquí es, por sexo, no quiero sumar las notas. Lo que quiero hallar es, por ejemplo, la media. ¿Lo veis? He escogido el valor nota uno que media la media. Y aquí lo tenéis. Las chicas tienen de media un cuatro y los chicos tienen de media un cinco. Pero no solamente me quedo con este valor. Voy a añadir más cosas. Yo quiero también saber la nota máxima y la nota mínima. Pues yo donde pone valores, pincho, le dice añadir. Y voy a añadir también nota uno. En este caso no quiero hallar la media. Quiero hallar el máximo. Que es la máxima nota que ha sacado entre los chicos. Y voy a añadir un valor más, nota uno. Que va a ser la mínima nota que han sacado. Fijaros que en valores he añadido, con este botón de añadir, tres opciones distintas. La media de los exámenes, la nota máxima del examen y la nota mínima del examen. Como ya he hecho por fila, por sexo, ahí lo tenéis. Entonces fijaros. De la chica la media es un cuatro. La chica que ha sacado mayor nota ha sido un cinco. De la chica que ha sacado menos nota ha sido un tres. Y entre los chicos la media es un cinco. La máxima nota ha sido un ocho. Y la mínima nota ha sido un tres. Pues ahí tenéis otro ejemplo. ¿Vale? Bueno, voy a complicarlo un pelín más. Fijaros que yo por ahora he tratado variables que son cualitativas, como es el sexo, el femenino o el masculino, con valores, ¿no? Cuantitativos. En este caso voy a intentar relacionar dos variables cualitativas. Por ejemplo, el sexo por un lado y la clase por otro. ¿Vale? Entonces mirad. Yo voy a seleccionar esto de aquí. Datos. Tabla dinámica. En las filas voy a hacerlo por sexo. Y en las columnas voy a hacerlo por clase. Es decir, voy a diferenciar las chicas de la clase de primero, las chicas de la clase de segundo, que han sacado lo que yo quiero. No es que voy a hacerlo con la nota 1. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces en valores, como es el primer examen, pues coge la nota 1. No quiere hallar la suba, quiere hallar la media. Y automáticamente ahí tenéis. Las chicas de la clase de primero han sacado de media un 4. Las chicas de segundo, pero no había ninguna. No tienen nada. Los chicos de primero un 5. Y los chicos de segundo un 5 también. ¿Vale? Bueno, fijaos que también aquí puedo añadir más valores como antes. Pues quiero saber la nota más alta. No, de la nota 2. La nota 2 también quiero saber la media. Y de la nota 3 también quiero saber la media. Entonces, fijaos. Ya tengo de las chicas de primero la nota media del primer examen, la nota media del segundo examen, la nota media del tercer examen. De las chicas de segundo, la nota media del primer examen, del segundo y del tercero. No sale nada porque no he puesto la I, ¿vale? Como lo he escrito rápido. Entonces, fijaos que de forma muy rápida puedo hacer una valoración global y muy rápida, ¿no? De los datos. Bueno, yo lo he hecho aquí, pero aquí puedo poner nota 1 en media. ¿Vale? Es decir, puedo cambiar los datos. ¿Vale? Igual. Bueno. ¿Hago un ejemplo más? Bueno. Vale. Este caso, como es un poquito más completo, veis que aquí hay la parte final de una cosa que se llama filtros. ¿Lo veis? Imaginaos que yo no quiero tener todos los datos. Solamente quiero saber los chicos de primero. Entonces, lo que puedo hacer en filtros es, voy a añadir un filtro por sexo. Y yo no quiero mostrar todos los elementos. Quiero mostrar solamente los chicos. Entonces, yo pincho y veis que solo marco los chicos. Y acepto. Y además, voy a añadir otro filtro más de la clase, no todos los elementos. Solo de primero. Entonces, fijaros. Está mostrando solamente los chicos de la clase de primero. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. La tabla solamente me filtra y me saca esos datos. Por si quiero ir más en concreto, en la parte final. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto los filtros, las filas y columnas y los valores. Esto es mostrar detalles, ¿no? Que me están totales, perdonad. ¿No? Si lo quiero mostrar totales, tanto por filas como por columnas. ¿Vale? Una cosa importante también de las tablas dinámicas es que si yo cambio cualquier dato, la tabla datos, también se modifica en la tabla dinámica. Por ejemplo, pues, claro, aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, pues una chica va a pasar a ser de segundo. Lucía va a ser de segundo. ¿Vale? Entonces, mirad. La tabla dinámica que antes he creado. Voy a quitar el filtro. Claro, es que pincho. Ya quiero sacar todo. ¿Vale? Selecciono todo, como trae esto. Y también todo. Solamente de segundo. Fijaros que antes no había chicas. Y ahora sí. ¿Vale? Y aquí tengo su medio. ¿Veis cuenta? Es decir, se actualiza automáticamente en las tablas dinámicas que tenga asociadas. Bueno, pues eso es nuestras dinámicas. Creo que más o menos os he contado lo más importante. Si pincho dentro, se ve. Para poder trabajar con ello. Pincho fuera. Desaparece. Puedo cambiar el formato. Cambiar. Por ejemplo, lo que es la cabecera. Me voy a poner una hoja de aparte. Yo podría también crear algún gráfico. ¿No? Pues igual que he hecho aquí antes. Y lo que queráis. ¿No? Imaginaos que tengo el segundo ejemplo. Bueno, antes un ejemplo más. Sí. Yo quiero saber cómo han valorado, para que lo penséis un poco, cuántos, bueno, a cuántos chicos les gusta el colegio, cuántas chicas les gusta el colegio, cuántos chicos no les gusta el colegio. Es decir, relacionar las variables de gustar el colegio con la variable de sexo. ¿Vale? Dos variables cualitativas. ¿Cómo haríamos? Pues yo selecciono, datos, tabla dinámica, en las filas, lo quiero hacer por sexo, por ejemplo, y en las columnas, si les gusta el colegio. Entonces, fijaros cómo estoy relacionando dos variables, ¿vale? Igual que la otra vez. Y ahora, ¿qué valor? Pues nada. Os voy a contar. Para la opción de, ¿te gusta el colegio? Contar. Entonces, fijaos cómo automáticamente me dice que de las chicas a una no le gusta y a una sí le gusta. De los chicos, a ninguno no le gusta y a cinco sí le gusta. En suma los totales, pues está marcado. Lo que os decía antes, si yo por ejemplo vengo aquí y a uno de los chicos va a jugar, no le gusta el colegio, automáticamente, ¿lo veis? Si ha actualizado, la tabla dinámica, ¿vale? Lo cojo aquí. Un gráfico, lo que yo quiera. Ahí lo tenéis, ¿vale? Para poder trabajar con ello. Ahí está. Bueno. ¿Algún ejemplo más? Vale. Imaginaros también que... Otro ejemplo para que pensemos. Quiero saber cuántos han votado para cada valoración. Es decir, pues, por ejemplo, ocho han votado dos alumnos. Un siete han puesto dos alumnos también. Un cinco, un alumno también. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo haría? Pues, como siempre, encargo la tabla. Datos, tabla dinámica. Cojo en las filas, en este caso, la valoración que han puesto el profesor, ¿no? Sus notas. ¿Veis? En las filas he puesto las distintas notas. Y ahora, aquí no voy a relacionar ninguna variable más. Directamente valores. Añado. Valoración del profe. Y quiero contar. Pues, mirad. Pues, un cinco, una persona. Siete, dos personas. Entonces, fijaros que de forma muy rápida analizo los datos, ¿no? Bueno, así podría seguir. Había puesto otro ejemplo, pero yo creo que más o menos con esto podría valernos. Vamos a coger este otro dato. Venga. Aquí tengo por ciudad, por tipo y por ventas. Bueno, pues yo, por ejemplo, quiero saber las ventas que se han realizado en Madrid. Vale. Un ejemplo perfecto. ¿Vale? Me da igual el tipo que sea. ¿Qué ventas ha tenido? Pues, ¿qué hago? Cogería. Datos. Tabla dinámica. En las filas lo voy a ordenar por ciudad. Y en los valores quiero las ventas. Pero fijaros que en este caso es sumar todas las ventas de Madrid. Entonces, en este caso, aquí sí sería la función sum de sumar. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. Pues, por ejemplo, voy a relacionar, es que esto es un sencillo, pero bueno, la ciudad con el tipo de venta realizada. Pues, vale. Esta es la de tres, pero bueno. Selecciono la tabla. Datos. Tabla dinámica. ¿Quiere coger en las filas la ciudad? Voy a coger en las columnas el tipo de producto y en valores las ventas. Entonces, fijaros que en Badajoz, en la alimentación, se ha vendido 10.000, en Madrid 1.000, de ropa. ¿Lo veis? Me ha cambiado un poco la estructura de la tabla para verlo de una forma más fácil, según lo que yo quiera ver. Bueno, pues, básicamente, esas son todas las dinámicas. Espero que os sirvan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.